El 27 es Rodrigo, ¿no? Una vez más Tiro al arco, Keylor que le metió Ganaba Jovic Y la perdía tanto hacia atrás, Adrián Mendy Ahí llegaba Álava Avanza Álava Entró Sizer 41-42, antes 18-19 De Benzema en el primer tiempo Y las oportunidades que tuvo Hasta 3 le contaste Y Neuer sacó un par más Que podía haber dado al Madrid De 500 millones que se ha gastado Uno solo le da resultado El capricho de acá Fue alguien que pasó mucho tiempo Lesionado al Madrid Y el Madrid no hallaba como 3-1 ha ganado Mario El Bayern Múnich Sobre el Real Madrid Me ha gustado, me ha gustado los dos tiempos Ha ganado el Bayern Múnich 3-1 sobre el Real Madrid Y se lo hemos contado Y se lo hemos contado Por ESPN Al siguiente Al Türkiye No No Ya All Lo Ni No Gracias por ver el video.